Ese es mi perro, el dueño de casa, el que ronca, el que ronca en la casa Bienvenido Gracias por la invitación veníamos abonados Bienvenido hombre Qué lindo Lo tenía guardado Ese era el tesoro que tenía en la casa, pero se lo invitaba Qué buena voz es la señora, mucho gusto Son dos en España ¿Sabéis por qué tienen caleta y buda? Porque a quien le gusta la cultura turca, mon perro Está sharpie Bueno, con esa pintacha igual Ah no, bueno, ten más fama que el Fabi Caballero Caballero Le lleva a su mayor doble No, no, si esto es circunstancial Andrea le pidió que nos ayudara Pero Jaime no trabaja acá siempre ¿Cuál nos sugiere usted socio? Todos son muy buenos Esperemos que sea el potiquito Por acá socio Unas moneditas ahí para que... Vale, ven Ah, usted sabe Usted sabe que es la yera, para tocar mor Eche con una copita a la nufa al pisco sour ya De mi llanito de la nufa Ah, se nota que el Pipe se peina con la parrilla, eh No se rían, mira Compré estas cuestiones y son extraordinarias Unos pellets que se le ponen y prenden inmediatamente Uno tiene que andar soplando ahí No, 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 no Te va a quedar de onda parafina la carne, po ¿Si? Ya chiquillos Es que en el diario llegan unos manicocitos Con Pipe estamos muy contentos de tenerlos aquí en la casa Yo estoy muy feliz de haberlos conocido Y me encantaría que se presentara a una próxima oportunidad Salud Muchas gracias Salud 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 el otro día cuando estoy yo creo que la pega lo deben pasar súper mal ¿tú te refieres a lo del café? ¿con piernas? sí oye ¿cómo lo tomaron ustedes cuando ellos vinieron y les contaron esto del café? ¡uh! feliz ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¡Farri! ¡Te amo, Farri! ¡oh! ¡pero! ¡ay, papá! ¡ya por suficiente, Lancho! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no!